Yo estaba trabajando y a eso del mediodía freno acá en lo que es General Paz de Anfune para alzar pasajeros. De lo que estoy esperando pasajeros, de la nada se me sube una persona del lado izquierdo trasero, alterado, gritándome que arranque, que me vaya, que dale, dale, arranca, arranca. No entendía nada que pasaba. Pasan unos segundos y esta persona, bueno, empieza a caer policía y esta persona me amenaza con un cuchillo en el cuello, diciéndole al policía que se retire, que me vaya, que arrancara, que lo llevara, que saliera de ahí. Me rehúse, o sea, porque si me iba, capaz que me pasara algo peor. Esta persona empieza a discutir con el policía, me cierra las trabas del auto, me empieza a poner cuchillo en la panza, me amenaza con apuñalarme. Yo trato de frenar el brazo para que no pasen mayores, luego empieza a caer otro policía más, ya me quiere como cortar el cuello, ahí como que me pongo fuerza de género y corto el dedo en una de las ocasiones, y bueno, de ahí empieza a caer policía y ya se vio tan rodeado de que tuvo que, sinceramente, entregar el cuchillo porque no tenía otra salida. La persona estaba muy alterada, muy sacada, era una persona de unos 30 años aproximadamente, medio blanquito, con barba, y sí, quería escaparse, se ve que venía el robar del centro. Yo no entendía nada, como tío, estaba esperando pasajeros, y bueno, me quiso apuñalar, por así decirlo. Cuando entré del cuchillo, es como que la policía logra reducirlo, y bueno, ahí me trato, le informo un poquito de lo que había pasado. Cuando él me quería apuñalar, yo trataba de frenar el brazo porque decía, si me llegaba a pegar una apuñalada fea, directamente estaba en el cielo. Y en ese momento, cuando me quiso cortar el cuello, sí, sentí mucho temor porque era una cosa que era muy frágil sentir el cuchillo, sentir como que me raspa y temer por mi vida, por así decirlo. Pero bueno, gracias a Dios, fue un corte en el dedo, no pasó mayores, y bueno, se lo pudo aprender, es que es lo importante.